Está en el marco del plan estratégico, como saben, ya hemos mejorado la atención en el Oría, con el tomógrafo, equipos laparoscópicos, arcos en sed, mesas de cirugía, lo mismo en el Patterson en San Pedro, ya hemos hecho cirugía en la Quiaca, hemos hecho cirugía en Susque, hemos recuperado el quirófano en Humahuaca, lo que es un gran sueño, y este otro sueño, porque Palpalá ha tenido un reclamo histórico, este hospital ha sido un policlínico brillante, que después se terminó convirtiendo en un gran puesto de salud, es decir, empezó a bajar el nivel de las prestaciones, y este paso que estamos dando con este quirófano, que acabo de ver, está de primera, lo felicito al Ministro, y al director del hospital también, y a todo el equipo del Gallardo, porque hay un quirófano de primera, que se incorpora en todo lo que es el sistema de atención del área metropolitana, este hospital que hay que seguirlo jerarquizando, el de también Alto Comedero, y bueno, con todo el sistema de salud, nos falta este año que ya estamos trabajando con los consultorios para el de Perico, allí también vamos a llevar quirófano y vamos a ponerle toda la tecnología también, así que bueno, en el marco de un plan estratégico, hemos comprado 50 ambulancias, el helicóptero, que está funcionando básicamente para salud, hemos comprado 115 motos para los agentes sanitarios, bueno, equipamiento y tecnología, y también trabajando con los recursos humanos.